Había una vez una calabacita. Toñito era un tucán aventurero que viajaba en una calabacita por el río Paraná. Llevaba una valija de historias, cuentos, poesías y cantares de otros cielos. Un día de mucho viento bajó a tierra firme. Familias enteras de picaflores, chanchos, águilas, pájaros carpinteros, sapos, mariposas, hurracas y yacarés se acercaron con comidas y bebidas caseras para homenajearlo. Toñito era un artista muy querido. La mamá chancho armó una mesa con mantel de girasoles. Cada vecino aportó su exquisitez. Empanadas, locro, mazamorra, pan de chicharrones, puchero, polenta, dulce de cayote, dulce de leche, dulce de mamón, panes y pastelitos de membrillo. Fue una fiesta inolvidable. Bailaron chamamé, carnavalitos, malambos, cuecas. Jugaron al palo enjabonado, a la carrera de sillas e hicieron rondas. Toñito contó leyendas, recitó poesías y cantó unas zambas. Al atardecer, el tucán se despidió. Y dándole un abrazo a cada amigo, volvió a la orilla del río para subirse a su calabacita y seguir recorriendo caminos. Pero al llegar allí, se llevó una desilusión. La calabacita no estaba. Fue un gran revuelo en el pueblo. Todos se preguntaban, ¿se habrá volado con el viento? ¿Se la robaron? ¿Quién se habrá llevado la calabacita? Esa noche para Toñito fue muy oscura. Nada ni nadie podía hacer que descansara o se tranquilizara. Iban y venían picaflores, chanchos, águilas, pájaros carpinteros, sapos, mariposas, hurracas y yacarés con ideas, con soluciones o con suelo. Pero de la calabacita, ni un suspiro. A la mañana siguiente, buscaron en todos los rincones del pueblo. Y nada. Toñito llorando dijo, Si aparece, prometo no viajar más. Me quedaré con ella en este pueblo. Pasaron uno, dos, tres días y nada. Pasaron una, dos y tres semanas y nada. Pasaron uno, dos y tres meses y nada. Una tarde de invierno, Toñito estaba volando sobre el pueblo, cuando a lo lejos vio una calabacita que flotaba cerquita del pueblo. ¡Calabacita a la vista! gritó. Los picaflores, chanchos, águilas, pájaros carpinteros, sapos, mariposas, hurracas y yacarés corrieron para verla. Y sí, flotando sobre el río venía la calabacita, pero no estaba vacía. Estaba llenita de yerba mate. ¡Uy! dijo Toñito. ¡Mi calabacita se ha convertido en un mate! ¡No podré viajar más! ¡Guau! ¡Qué tristeza! Todos se quedaron mudos con tal noticia. Hasta que mamá chancho opinó. Viajar con la imaginación es muy bonito. Todos se quedaron mudos con tal noticia. Y la mamá chancho continuó. El invierno es más fácil si estamos juntos. Todos se quedaron mudos con tal noticia. Mate, ronda y amigos. Todos se quedaron mudos con tal noticia. Y paso a paso, la mamá chancho tomó la calabacita, buscó una bombilla, calentó el agua y comunicó. ¡Bienvenidos a la gran mateada! Todos aplaudieron con tal noticia. Toñito, en el centro de la ronda, comenzó a contar. Había una vez una calabacita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!